¡Suscríbete al canal! Información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y la versión impresa, tu diario a vivir. Toma protesta, nueva mesa directiva de foro de periodistas. La Policía Federal convoca a jóvenes a ingresar a la Corporación Policial. Inicia actividades del Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico. Injusta multa a Morena por fideicomienzo, dice Manuel Velasco Coelho. Muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto que esté con nosotros. Mi nombre es Adrián Cisneros, estamos transmitiendo desde la capital chiapaneca, hoy lunes 23 de julio. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, buenos días a todos. Un placer saludarlos esta mañana. Ganó el Cruz Azul, siempre empieza ganando al final, termina perdiendo. Ganó el Cruz Azul, ganó el Monterrey, ganaron los Pumas, perdió el América y perdieron las Chivas. Sí. En la primera jornada. Y lo que se destaca en la primera jornada de la apertura del 2018 del fútbol mexicano es la pésima actuación de los árbitros. Sí, 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 el árbitro. Y en la mayoría de los partidos hubo problemas con el arbitraje. En el partido del Toluca contra el Morelia. ¿Y qué me dice el Cruz Azul? Dos penales que vio el árbitro. Decía un comentarista que andaba de vacaciones en Xochimilco, el árbitro todavía. Dos penales que ha sido la comidilla, va a ser la comidilla toda la semana. Ahora, el Cruz Azul no tiene la culpa. Sí, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Ellos hacen su chamba y el árbitro la suya en el partido del Toluca. No, no, no. El balón no estaba bien. Sí, sí, sí. Los madrugaron a los del Morelia. Y el portero andaba festejando por otro lado cuando le metieron el gol. Sí. El Atlas, tres balones a los postes y al travesaño y un penal que fallaron. Sí, con una plantilla renovada, ¿no? Y un querétaro que estrena técnico y no perdió. Así es. El técnico que era el técnico de Los Guap, ¿no? Sí, así es. Oye, también el Tigres que viene. Bueno, Leaño, Michel Leaño, el técnico de Necaxa, debuta en primera división y le gana a la América 2-1. Le gana a la América. Y que nunca jugó fútbol profesional, ¿eh? Michel Leaño. Claro que es de la familia de los Leaños, los que eran los tecos, pero nunca subió a jugar fútbol. Pero se empezó a meter, se estuvo preparando y dice, no, yo quiero. Sí, sí, sí. Ya tuve ahí en segunda división, en día de asesos, oye, ¿cuánto paga? Tanto. Bueno, es poco, pero le entro. Y así empezó y mira, le da su primera oportunidad. En primera división, con Necaxa, trae un equipo del Necaxa muy renovado, con varios extranjeros jóvenes y muy buenos, muy rápidos. El América no encontró la salida, digo, la entrada menos la salida, no sé cómo. Oye, este ecuatoriano, colombiano, juega muy bien. Sí. Muy, muy bien. Pero solo no puede también. No, no puede. Mira, no es pretexto, pero el América no se vio. Pero, por ejemplo, viene llegando un jugador que estuvo en el Mundial. Viene llegando de vacaciones. Un colombiano. No jugó. Viene llegando su nuevo refuerzo argentino. Tiene dos titulares lesionados. Y tiene al AINES. En los Juegos Centroamericanos. En los Juegos Centroamericanos. Entonces, parte de su plantel titular. Y en la banca fueron los matos. Salvo al viejito Oribe, que entró después, pero... Sí, claro. Pero bueno, es la primera fecha. Digo, no está nada amarrado. Pero les va a servir a los equipos para mejorar los errores que podrían... Como decían varios jugadores en las entrevistas que le hicieron después de los partidos. Decían, es que muchos vienen llegando. Todavía nos estamos conociendo, nos estamos acoplando con los nuevos que llegan. O nosotros nuevos que llegamos, con los que ya están acoplando el plantel para lo que necesitamos, ¿no? Sí. Lo que necesita el cuerpo técnico, lo que necesita la directiva. Entonces, pues eso va a ir poco a poco madurando. Pero también están a tiempo los árbitros para mejorar su chamba. Así es. Oye, con respecto a lo de los entrenadores, dices tú que no tuvieron una carrera como futbolistas. ¿Michelle Leño? Sí, sí. Pues bueno, Mourinho también fue futbolista. Sí, es cierto. Y pues bueno, es un gran entrenador de los mejores del mundo. Y le dan su, en un equipo mejor le dan su oportunidad a Rafa Puente. Sí. Después de estar en los WAP, que le dieron de baja. Y mira. Sí, sí, sí. Otro caso, el de Chelis. Que Chelis nunca jugó fútbol profesional. Y pues bueno, le hace también al director técnico y hasta comentarista deportivo. Y todos vengan a la mañana, señor. Pero ojalá que les vaya bien a todos. Así es. Es la primera fecha. Y que mejore, mejore conforme vayan pasando las jornadas, el fútbol para bien de nosotros. Sí, claro, claro. Oye, hubo conflictos allá en Veracruz. En Veracruz, después del partido, bueno, agredieron a la porra de los Pumas, disque pseudo-aficionados de Veracruz. Oiga, pero no se trata de pleito. Sí, claro. Se trata de animar a tu equipo, de pasársela bien en el estadio. Tan bonito que es ir a los estadios y pasársela bien. Sí, sí, el ambiente y todo. Y chelas ahí, y el ambiente con los amigos. No, y llevas, vas con tus hijos, pues, también. Sí, es familiar. Algunos van a las familias, van a hacer las cosas. Imagínate encontrarte con uno de este tipo de cosas. Encontrarte con otro tipo de locos allá afuera del estadio, pero bueno, ojalá. Hubo varios detenidos, ¿no? Sí, claro. 45 detenidos, creo que hubo en Veracruz. En Veracruz. Así es. Así andan las cosas. Bueno, vamos a iniciar con la información. De acuerdo con el director de tránsito municipal, disminuyen accidentes vehiculares en Tuxtla Gutiérrez. El director de tránsito de Tuxtla Gutiérrez, Edgar Rico, destacó que los accidentes vehiculares en la capital, Chapaneca, han disminuido gracias a los operativos implementados. El operativo que se implementa es el denominado carrusel en los lineamientos en horas pico, teniendo de esta forma resultados favorables. Comentó que la finalidad es que se respeten los señalamientos y los límites de velocidad en esas zonas, que son de 80 kilómetros por hora. Sostuvo que la disminución ha sido considerable, ya que al mes se reportaban tres accidentes diarios. La cifra ha bajado incluso a uno al día, principalmente en los libramientos, como por ejemplo, a la altura de Los Amorosos. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Seguramente anda recorriendo la zona de Los Amorosos el director de tránsito municipal, no sé qué ciudad o qué municipio vive, porque los accidentes están al día, sobre todo el transporte público. Vamos a otro tema, aplican operativos para evitar arrancones clandestinos. La Dirección de Tránsito Municipal de la capital, Tuxtla Gutiérrez, puso en marcha un operativo nocturno este fin de semana en puntos estratégicos de la ciudad, principalmente en el Boulevard Vicente Fox y Real del Bosque, con el objetivo de evitar los arrancones. Edgar Aguilar Rico, director de tránsito y vialidad del gobierno capitalino, informó que este dispositivo de seguridad vial es para detectar y, en caso sancionar, a quienes participen en esta práctica ilícita que pone en riesgo a la población. En los operativos también participan elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes aseguraron los vehículos que participaban en arrancones clandestinos en la ciudad. Este fin de semana se lograron detener tres unidades sobre el Boulevard Vicente Fox, frente a las instalaciones de la Escuela Secundaria Número 64 de la Colonia Juan Crispín. En estas acciones fueron asegurados un automóvil Ibiza 2007, marca Seat de color negro, un Jeep modelo 2008 tipo Grangler de color negro y Fiat Albor 500 modelo 2015 de color blanco. Para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder, Ezequiel Gómez. Continuamos con la información, sancionados el 35% de centros de trabajos agrícolas por no contar con las normas correspondientes. En la revisión que se ha hecho de los centros laborales en el estado, el 35% de los espacios agrícolas han sido sancionados por no cumplir las 42 normas oficiales que vigilan, incluyendo el trabajo infantil, puntualizó Edgar Eduardo Larguer Cruz, delegado federal del trabajo en Chiapas. Aseguró que están haciendo las inspecciones en los diferentes establecimientos, sobre todo en aquellos espacios que son agrícolas y donde han encontrado parte de la problemática. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante el Módulo de Trabajo Infantil 2017, reporta que la tasa de trabajo infantil en el estado es del 12.8%, superior a la media nacional que es del 11%. De acuerdo con el delegado federal del trabajo en Chiapas, el problema del trabajo infantil no solamente se presenta en las fincas cafetaleras, bananeras o agrícolas, se trata de una situación que también registra alta incidencia en las zonas indígenas, aunque en otra modalidad. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Dice la delegación de la Sedato que la federación cumplió con recursos para damnificados. El delegado en Chiapas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatum, José Alfredo Arojo Esquinca, reveló que los recursos para los damnificados por el sismo del año pasado fueron entregados en tiempo y forma por la federación, sin embargo, falta la entrega de por lo menos 620 millones de pesos por parte del estado. En este sentido, recordó que el monto total de la reconstrucción de septiembre pasado, en cuanto al número de viviendas, fue de más de 46 mil y se atiende a un importe de recursos de más de 2 mil 400 millones de pesos, en donde 32 mil tuvieron daño parcial y más de 12 mil con daño total. Con este recurso se consiguió que las 32 mil viviendas se fondearan al 100%, sin embargo, con las casas que sufrieron daño total aún no se ha podido avanzar, ya que no se cuenta con el depósito por parte de las autoridades estatales, por lo que estamos en espera para continuar, sostuvo en entrevista. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Chiapas solo ha recibido el 34.5% de los 631 millones de pesos por parte del FONDEM. Chiapas recibirá la última administración del Fondo Nacional de Desastres Naturales, FONDEM, para rehabilitar, construir y rehabilitar al 100% las escuelas afectadas por el terremoto del 7 de septiembre de 2017, informó Eduardo Velázquez, subsecretario de la Secretaría de Educación en Chiapas. Con esos recursos financieros, los más de 3 mil escuelas que resultaron con daños tendrán los trabajos de reconstrucción asegurados. En total son 631 millones 444 mil 831 pesos de recursos que aporta el FONDEM. Las escuelas en Tuxtla Gutiérrez, que no son financiadas con recursos del FONDEM, son la secundaria Adolfo López Mateos, Juan Benavides, León Avicario, y en Ocosocuautla, la escuela primaria Elpidio López Escobar, las escuelas de Tonalá y Villaflores, están garantizadas su reconstrucción total por las fundaciones Vancomer, Nissan y la Embajada de Japón en México. Para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, Ezequiel Gómez. Regida por puras mujeres, toma protesta, nueva mesa directiva de Foro de Periodistas. Con la intención de fortalecer el gremio periodístico en rubros como la capacitación, salud y derechos laborales, se integró una nueva mesa directiva del Foro de Periodistas Chiapanecos, la cual estará dirigida por mujeres en los próximos dos años. Con la participación de unos 60 periodistas, jamarógrafos, fotoperiodistas y comunicadores, se votó por unanimidad el nombre de las personas que encabezarán esta nueva etapa gremial, convirtiéndose así en la organización más numerosa de su tipo en Chiapas. De esta manera, para el periodo 2018-2020, la mesa directiva de la asociación quedó integrada de la siguiente manera. Ixel Grajales García, presidenta, Claudia Lobatón Vázquez, tesorera y Tania Broicín de la Cruz, en el cargo de secretaria. Esta organización, constituida desde el año 2003, quedó conformada por primera vez por mujeres. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. La Policía Federal convoca a jóvenes a ingresar a la Corporación Policial. La Policía Federal en Chiapas abrió su convocatoria para mujeres y hombres de 18 a 37 años interesados que quieran ingresar a una de las siete divisiones con las que cuenta la Corporación Policial a que acudan el próximo viernes 27 de julio a las instalaciones de la Coordinación Regional ubicada en Calzada del Policía 295 de la Colonia José Castillo Tielmas, en Tuxtla Gutiérrez. La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Seguridad, tiene abierta su convocatoria para que mujeres y hombres de México y de Chiapas puedan integrarse a la Policía Federal. A partir de las 8 de la mañana, el próximo 27 de julio, en las oficinas de la Policía Federal en Tuxtla Gutiérrez, se llevará a cabo una preselección de quienes presenten sus documentos y cumplan con el perfil para incorporarse a una de las siete especialidades que oferta la Secretaría de Gobernación. Los interesados en obtener una de las 2.000 plazas a concurso en el país pueden consultar las convocatorias completas en www.gob.mx-policía-federal para conocer los requisitos. Para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder, Ezequiel Gómez. El consejero precedente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Osvaldo Chacón Rojas, declaró que las incidencias que ocurrieron dentro de la jornada electoral fueron aisladas y es normal que exista tensión sobre todo en las elecciones locales. No obstante, la ciudadanía pudo ejercer sus derechos políticos a acudir a las urnas y su voto fue respetado. Ello generó mayor credibilidad en los organismos electorales. De esta manera, comentó, el hecho de que algunos candidatos salieran a reconocer el triunfo de un contrincante rápidamente y aceptar la derrota, cuando anteriormente se tardaban hasta dos días. Abonó a un mejor ambiente en la noche de las elecciones al ver que las cifras no les favorecían. Fue un acto de forma de parte del ejercicio democrático que se vive, comentó. Asimismo, sostuvo que tras los errores que el YPC tuvo en el 2015, en la actualidad como instituto tratan de hacerlo más transparente su trabajo, esperando dar mejores resultados a la sociedad. Sin embargo, los juicios les corresponderán a los medios de comunicación y a la propia opinión pública. El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Chiapas, Willy Ochoa Gallegos, dijo que están a la espera de los resultados que arroja el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, para saber qué determinación tomarán desde el recinto legislativo sobre posibles elecciones extraordinarias en tres ayuntamientos de la entidad. Es importante señalar que, después de la jornada electoral del 1 de julio, el Instituto de Elecciones y Participaciones Ciudadana entregó las constancias de mayorías a las personas que resultaron electas en los cargos municipales y estatales. Sin embargo, para los ayuntamientos de Chicoacén, Tapilula y San Andrés Duraznal, no ocurrió de esta manera, toda vez que los consejos municipales no acreditaron la validez de la elección por distintas anomalías. Ochoa Gallegos insistió en que esperarán el fallo del tribunal local, considerando que el Congreso del Estado tendrá la responsabilidad del recurso económico para las posibles elecciones extraordinarias y también las fechas para el proceso. Hasta el 18 de julio de este año, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas tenía en sus manos 143 medios de impugnación que corresponden a 64 municipios y 10 distritos. Destacan juicios de inconformidad y también de nulidad electoral. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Inicia actividades, el Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico. En Chiapas, 8.727 personas participaron en el concurso de oposición para ingresar al servicio profesional docente, correspondiente al ciclo escolar 2018-2019 que la Secretaría de Educación Pública realizó en coordinación con el Gobierno del Estado, del 19 al 21 de julio en sedes alternas. Al cierre de la jornada de evaluaciones, el titular de la Secretaría de Educación del Estado, Eduardo Campos Martínez, sostuvo que el proceso se desarrolló en orden, sin incidentes y conforme a los tiempos establecidos en la normatividad vigente. Detalló que con la asistencia del 82.71% de los sustentantes entre egresados de escuelas normales y universidades públicas y privadas, y como resultado de un exitoso esfuerzo interinstitucional, la entidad chiapaneca ocupa el primer lugar a nivel nacional en la evaluación de nuevo ingreso. El secretario reconoció el trabajo de la SEP a través del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, CENEVAL, y la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, en este ejercicio que contó con el acompañamiento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En este contexto, llamó al Gobierno Federal a generar condiciones por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para incrementar el número de plazas que se asignarán a los maestros que resulten idóneos a partir de agosto cuando la SEP publique los resultados de la evaluación. Reportando para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Continuamos con la información injusta multa a Morena por fideicomiso, dice el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, calificó como injusta la multa que consejeros del Instituto Nacional Electoral INE impusieron a Morena por la creación de un fideicomiso para apoyar económicamente a los damnificados del sismo del pasado mes de septiembre. Velasco Cuello recalcó que es una injusticia y un error por parte del INE castigar y satanizar una iniciativa de carácter humanista y solidaria. Además, puntualizó los recursos de dicho fideicomiso no provienen de prerrogativas partidistas, sino de donativos privados, por lo que el INE extralimita sus facultades legales con una clara motivación política. Por esta razón, el gobernador de Chiapas defendió el fideicomiso por los demás creado por militantes y simpatizantes del Morena para entregar apoyos en efectivo a damnificados de los sismos de septiembre del 2017. Aseguró que esta figura ha servido para apoyar a familias chiapanecas que tuvieron afectaciones por el terremoto de 8.2. En ese sentido, Velasco Cuello recordó que el terremoto de septiembre dejó tan solo en Chiapas 250 mil damnificados y cerca de 60 mil casas dañadas. Finalmente, Manuel Velasco aseguró que en Chiapas no hay conocimiento de ninguna denuncia en contra del funcionamiento de dicho fideicomiso. Al contrario, remarcó que hay ejemplos de apoyos directos a la población afectada en diversas regiones de la entidad. Reportando para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Lunes 23 de julio del 2018, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder, Alianza del Pacífico, inicia actividades Consejo de Ministros. El canciller Luis Videgaray junto con sus homólogos de Chile, Colombia y Perú se reunirán con los ministros de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur previo al décimo tercera o la décima tercera cumbre. Éxito en evaluación de ingreso al servicio docente, dice la Secretaría de Educación Pública. Talla seguras para vacacionistas en Chiapas. Chiapas recibirá última administración del Fonden. Serán 631 millones 444 mil 38 pesos. Allí en la selva de la Candona acechan guerreros hormigas a la llegada del invasor. Dice que van a amarrarlos aquellos que lleguen a construir presa en la zona. Injusta multa morena por fideicomiso, dice Manuel Velasco Cuello. En la contraportada, en Tapachulas estrella patrulla contra un trailer, qué raro. Y en Chiapas del Corzo, conductor queda prensado en fuerte accidente en materia de seguridad, fortalecen operativos de prevención de delitos en la capital. En béisbol, Guacamayas toma ventaja 2-0 en serie final. El siniestro pasado, violan Fox y Pablo Sarazar, pacto de neutralidad. Publicado el miércoles 28 de junio del 2006. En la sección de opinión, hoy están su servidor Carlos César Noñez Martínez, Rafael Victorio Ruiz, Federico Alvarez del Toro, Julio Hernández López y el maestro Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como Catón, portera y contraportera del cuarto poder. El lunes 23 de julio del 2018. Mari Carmen, buenos días. Hola César. No viene ahora el grandolón. No puedo descansar hoy. ¿Descansa? Descansa. Si no trabaja, ¿no puede no trabajar le dar descanso? Trabaja, claro que trabaja, compañero. Sí, sí se trabaja. Adelante, compañera. Muchas gracias, buenos días. Comenzamos con el deporte local y vamos con fútbol. Cafetaleros es su último general tras perder en la jornada 1. El campeón cafetalero de Tapachula inició de mala forma su participación en el torneo Apertura 2018 del Ascenso Bancomer MX luego de perder 3-1 ante Potros de la UAM, lo que provocó irse al fondo de la clasificación general con cero puntos. El cuadro albiverde se presentó con la etiqueta de favorito en el estadio Alberto Chivo Córdoba y buscó desde el inicio ponerse arriba en el marcador, pero las oportunidades se le negaron y poco a poco fueron superados por su rival. Cabe destacar que el cuadro tapachulteco luce renovado con varios elementos nuevos en su plantilla, por lo que Irving Rubirosa deberá hacer que el equipo se acople mejor para sumar buenos resultados y continuar con el objetivo que es repetir el campeonato. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Continuamos con fútbol local. Tigres vence a Cafetaleros y avanza a la final en la Liga Entérate. Durante el día de ayer se efectuaron los juegos de semifinales de la Liga de Fútbol 7 en Tera TMX, en donde Tigres y Gallos Blancos consiguieron su pase a la gran final en sus respectivos compromisos efectuados en la cancha sintética de Sears. En el primer enfrentamiento de esta serie se vieron las caras Pumas y Querétaro en un juego vibrante, ya que se medían el tercero contra el cuarto de la clasificación general, pero al final fueron los emplumados quienes se quedaron con el resultado de 4 a 3. En la otra llave, Tigres recibió al líder Cafetaleros, quien se plantó con personalidad en el campo, pero no lograron descifrar la estrategia de los universitarios que sacaron el empate en el tiempo regular y se impusieron 3 a 2 en la tanda de penales. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Carlos Moreno Guzmán, el chiapaneco de 45 años de edad, ya se encuentra listo para competir, bueno, para nadar 45 kilómetros aproximadamente en el cruce del Canal de la Mancha. Con el objetivo de apoyar la causa de Carlos Moreno Guzmán, de 45 años de edad, de ser el primer chiapaneco en intentar cruzar a nado el Canal de la Mancha y a una semana de este reto, este fin de semana se llevó a cabo con la presencia de corredores, una justa pedestre de 5 kilómetros de distancia para recaudar fondos para cubrir gastos del viaje. Con el apoyo de amigos y familiares, se organizó la carrera atlética con ruta en la vía Tuxtla Activa. Las y los atletas se dieron cita en el Parque Bicentenario, donde realizaron ejercicios de calentamiento, pero antes de comenzar, Moreno Guzmán agradeció la asistencia de cada uno y por el aporte que realizaron a través de la inscripción. Esta gran aventura, esta gran locura que es nadar y cruzar el Canal de la Mancha, para que los que no sepan son 45 kilómetros aproximadamente de nado continuo, vamos a estar en una temperatura de 14 a 16 grados Celsius allá en Londres, en Dover, Inglaterra, de Dover a Calais, Francia, así va a ser el recorrido. Una vez más reitero el agradecimiento de cada uno de ustedes, cada inscripción, cada peso, es un compromiso de mi parte para poder llegar a la otra orilla. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Guacamayas toma ventaja 2-0 en la serie final y es que este fin de semana, bueno, enfrentó a Caimanes de Ciudad Pemex en Macuspana y afortunadamente sacó ventaja, ganó los dos partidos. La serie comprende 7 juegos a ganar 4 para obtener el título de la Liga Tabasqueña. Guacamayas de Chiapas, bajo las riendas del manager Miguel Solís Castillejo, se impuso este fin de semana en los juegos 1 y 2 de la serie de 7 a ganar 4 a Caimanes de Ciudad Pemex por pizarras de 8-6 y 5-3 al disputar la final de la temporada 2018 de la Liga Tabasqueña de Béisbol Profesional AA en el estadio José Ortiz Cobos de Macuspana, Tabasco. Luego de más de dos horas de juego, ambos equipos llegaron con el marcador de 4-3 a la octava entrada y donde Guacamayas remontó a 6-4. En el noveno tramo anotó dos más e intentó que en el cierre su rival no anotara. No obstante, el cerrador del juego, Ramón Hernández, permitió únicamente dos carreras, luego de que heredara casa llena, pero el triunfo ya estaba definido para Palenque por lo que concluyó 8 carreras por 6. En el segundo compromiso, Caimanes anotó una carrera en la tercera, sexta y séptima entrada en las que Guacamayas por su parte se extendió en ceros y respondió con dos rayitas en la octava y una más en la alta del noveno capítulo, por lo que con el duelo empatado a tres se fueron extra inning, siendo en el onceavo tramo donde los de Palenque remontaron a 5-3. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Maricarmen Vázquez. Niños maravillan en su demostración este fin de semana en el Club El Delfín. José López de la Universidad Autónoma de Chiapas concluyó su primera semana de entrenamiento a doble sesión bajo las órdenes de Marco Valverde, su nuevo preparador físico, como parte del programa de actividades de esta pretemporada. En el campamento felino, el profe Valverde ha trabajado la última gota de sudor a los jugadores, quienes han respondido muy bien a las exigencias porque saben que esta etapa es fundamental para encarar la próxima temporada de la Liga Premier, al menos así piensa Julio Padilla. El equipo estuvo trabajando desde las 8 de la mañana en la cancha sintética Salvador Cabañas haciendo sprint, cortos, carreras continuas o circuitos de resistencia y por las tardes se desplazaban a Ciudad Universitaria donde también hacían fútbol. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Vamos con natación, niños maravillan en su demostración. ¿Cuál pequeños delfines, bebés del programa Estimulación Acuática Temprana del Delfín de Chiapas, asombraron con su desenvolvimiento feliz y seguro y armonioso dentro del agua, una experiencia que además disfrutaron en compañía de sus padres y en presencia de familiares? La demostración de bebés al agua, bajo la coordinación de la profesora Lilian Sueto y su staff de instructoras, contando además con la supervisión de la creadora del programa de bebés, la profesora Mónica Anzueto Moguel, se realizó en las instalaciones del lado oriente del club. En una soleada mañana, las familias de los pequeñines pudieron presenciar la demostración pública, cuya finalidad es precisamente mostrar los beneficios de la natación a edad temprana. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Bueno, esa es la información local que aconteció este fin de semana, y bueno, ahora platicamos acerca de la jornada uno, que bueno, ya se llevó a cabo este fin de semana. Platiquen ustedes, señor. ¿Por qué no está triste? Perdió su América. Pero ganó Cruz Azul. Y eso está muy bien, ¿eh? Pero así empieza. ¿Verdad? Empezamos bien. Y terminan mal. Y terminan mal. Ganamos, acomodé el lugar, pero ganamos. Les prestamos a Ricardo Peláez, como director deportivo. Les rentamos el Estadio Azteca, para que se sientan a gusto, no andan ahí de arrimados en otro lado. ¿Sí? Empiezan ganando, les cae bien el Azteca, pero después terminan. Pues ya veremos, ¿no? Vamos a darle el beneficio de la duda. Fútbolísticamente, yo creo que el Cruz Azul se ve un mejoramiento, se ve un mejoramiento, y si empezamos... Yo no puedo decir en la primera jornada. No, por eso, se ve, se ve, no te puedo decir que vamos a ser campeones, pero sí se ve que hay un plantel más unido, y se ve también que en la delantera está más fluido, está más... Ya lo platicaremos, diecisiete jornadas. Más adelante, más adelante. Bueno, continuamos, también a quien le fue bien fue al Necatsa, que ganó 2-1 a la América. Le ganaron a la América. Santos ganó 2-1 a Lobos Guap, Toluca 2-0 a Morelia. Oye, se estaba poniendo difícil a Santos ayer, ¿eh? Sí, también. A Lobos Guap, que no es el mismo a Lobos Guap, como que se revolucionó, ya se ve un poquito más de juego, ¿no? Un poco más fuerte, sí. Con una franquicia de cafetaleros. Y con un jugador de Puma y de Cruz Azul como técnico. Sí, también. Paco Palencia. Bueno, Toluca ganó 2-0 a Morelia, Tijuana 2-1 a Guadalajara. Tigres ganó 2-0 al León. Pachuca cayó ante Monterrey por 1-0. Cruz Azul, ya lo platicábamos, ganó 3-0 al Puebla. No, no, no. Ganaron 11 jugadores, 12. Atlas empató a cero con Querétaro. Y bueno, Veracruz cayó ante Pumas por 2-0. Yo creo que están salados los del, empezaron salados los del Atlas, ¿eh? Sí. Dos balones al poste, uno al travesaño y fallan un penal. Bastantes oportunidades de gol, pero pues no pudieron definir desafortunadamente. Aquí está la tabla general. Super líderes. Al momento, pues Cruz Azul va arriba, Pumas en segundo. Cuando menos, esa parte lo deben de arrancar y ponerlo en un marco. Enmarcarlo. Histórico, primer lugar. ¿Escueras que era el primer lugar en el torneo? No, no. Pero bueno, vamos a ver cómo le va más adelante. Más adelante. A ver, ¿qué tal? Y en marcha en el último puesto, pues es Puebla. De la América. No, América tiene una buena posición. Veracruz está en penúltimo. Y bueno, así están las estadísticas hasta el momento. No, en el último, de la América. Los partidos del... Esos son los próximos. Ajá, para la segunda jornada, Lobos va contra Veracruz, Tigres contra Tijuana, León contra Monterrey, Morelia contra Santos, Puebla contra Toluca, Querétaro, Pachuca, América contra Atlas. Guadalajara, Pumas. Guadalajara, Cruz Azul. Cruz Azul. Ustedes dicen si empezamos ya las apuestas. La quiniela. Ahí vamos a ver de qué está hecho Cruz Azul. No entran a la quiniela, pues tienen miedo, no pagan. Hay que entrarle, ¿no? De nuevo. Sí. Para hacer más emocionante esta apertura, ¿no? Pues Toño, el que estaba acá, hagamos otra vez, hagamos otra vez, pero nadie le hizo caso, mejor se cayó. Bueno, Pumas va contra Necaxa y Lobos Boab contra Veracruz. Van a los vecinos, ¿no? Puebla, Veracruz. Sí. Está un súper líder. Entonces, esperemos que la América también le vaya bien. Me gusta mucho la playera de Cruz Azul. Sí, pues. Tenías razón, Toño, ¿eh? Está horrible la playera de visitante de la América. Sí. Sí, 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 está muy feo. De los uniformes bonitos, como dice Adrián, pues es la de Cruz Azul. La de Cruz Azul está bonita. Está elegante. Está bonita. Muy amado, ¿eh? Sí. Y bueno, desafortunadamente un resultado. Le rayaron la corona al campeón. Para Cafetaleros, que cayó, pues, 3-1 ante Otros. Y es último del grupo. Y es último del grupo. Último del grupo. Bueno, bueno, está comenzando este torneo. Y bueno, esperemos que le vaya tan bien como le fue en el pasado. ¿Cuándo inicia la Copa? Vienen los tigres, ¿no? A Tapachula. Sí. Sí, sí. ¿Van a ver los tigritos? Creo que en agosto, el 6 de agosto. Más o menos, sí. Ah, ok. Pues aquí ya. Falta todavía. Bueno, pues ahí la información deportiva. Gracias, Maricarme. Nos vemos la próxima. Gracias. Muchas gracias. De un gusto. Deberés venir más seguido. Ya voy a venir más seguido. Que no venga Toño. Muchas gracias. Mire, entre buenas noticias también hay malas noticias. Derivado a una fuga presentada en la línea de conducción de 30 pulgadas de hierro dúctil, en el tramo comprendido tanque Nido de Águilas y tanque kilómetro 4 entre las colonias Paulino Aguilar, Paniagua y San Pedro Progresivo, se suspende el servicio de agua potable en la zona norte, oriente y poniente de la ciudad, interrumpiendo, dice, el servicio a un total de 200 colonias y fraccionamiento de tuxtlas de tierra. Sí, ya se llevan varios días sin agua. Es una información oficial. Sí, ahí siempre. A las 12 del día, decía Miguel Reyes Ballina, va a dar una conferencia de referencia del presidente municipal en la sala de Cabildos para informar más ampliamente sobre esta situación. Dice que los ingenieros del ESMAPA consideran que la fuga pudo ser provocada por el deslizamiento de terreno donde se encuentran los tanques, lo que provocó el movimiento de la línea de conducción luego de las lluvias presentadas este domingo en la zona norte-oriente de la ciudad. Recomiende el ESMAPA racionalizar el uso del agua. O sea, si antes estaba usted acostumbrado a tirar el agua por tu pago a usted un recibo, baje en este tantito porque se hace quedar no sé cuántos días o semanas quizás sin agua en su domicilio y con estos calores, pues, no bañarse se imaginan las consecuencias. Bueno, el mapa de Chiapas hoy aparece en color azul, completamente azul en todo el estado. Indica lluvia fuerte de 0.1 a 50 milímetros. Sobre Chiapas y Tabasco, en este día ingresará la onda tropical número 19, la cual ha presentado un lento desplazamiento en las últimas 24 horas. No obstante, a pesar de la inestabilidad generada por la misma, un sistema de alta presión en el Golfo de México sobrecerá vientos secos hacia Tabasco y mitad norte de Chiapas. Por tal motivo, el potencial de lluvia será bajo, con lluvias escasas a chubascos aislados en dichas porciones, siendo que tormentas localmente fuertes pueden ocurrir en la parte del sur de Chiapas durante la tarde. En gran parte de la región, el ambiente continuará muy caluroso. Hay 50 municipios en Chiapas que superan los 35 grados centígrados de temperatura diariamente, así que tomen sus precauciones en materia de salud, sobre todo con los niños y las personas de la tercera edad, hay que ingerir bastante agüita, que eso nos ayuda a mitigar el calorón que estamos viviendo en parte de Chiapas. Sí, además se había mencionado la canícula, ¿no? Esta temporada más calurosa del año. Estamos en la etapa de canículas. Sí, sí, sí. Así es, y bueno, vamos ahora al clima a nivel nacional. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 23 de julio. Para hoy, una onda de calor originará temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en estados de la península de Baja California, noroeste, norte y noreste de México. Por otra parte, un canal de baja presión se extenderá sobre el noroeste y occidente del territorio nacional, combinándose con inestabilidad atmosférica superior. Mientras que la onda tropical número 19 recorrerá el sur del país. Estos sistemas ocasionarán tormentas fuertes en Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas y lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Chihuahua, Jalisco, Colima y Veracruz. Música 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 Recuerda seguirnos en nuestras diferentes redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube como Cuarto Poder MX. Ahí va a estar informado de todo lo que sucede al momento. Visite nuestra página www.cuartopoder.mx para que esté más informado. Carlos, nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Gracias Adrián, gracias a usted que los ve y nos escucha. Buenos días, hasta mañana. Hasta luego. Música 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 Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y la versión impresa, tu diario a vivir. Música 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 Música